Los centros agrícolas de la costa se alistan para la llegada del fenómeno El Niño a Ecuador, mientras las autoridades adoptan medidas de prevención para proteger a la población. El pasado viernes se declaró el nivel de alerta amarilla en 17 provincias que se verán afectadas por el fenómeno El Niño. Por ello, representantes de los sectores agrícolas del país se reunieron con la Secretaría de Gestión de Riesgos para planificar acciones que permitan disminuir el impacto de las lluvias. Especialmente, como le digo, habemos muchos pequeños cañicultores que necesitamos la ayuda, como el mantenimiento de los canales, una elevación de los diques para prevenir alguna inundación que tengamos con invierno fuerte. Y es que esperan que con los trabajos de limpieza de canales, las pérdidas sean menores a las sufridas en años anteriores. El que más sufrió fue el banano con el 41% de las hectáreas, pero creo que ahora estamos un poquito mejor soportados, hay mayor infraestructura para soportar al niño. Hasta ahora el escenario más seguro es que en diciembre se sienta con intensidad el niño, el cual según el Instituto Oceanográfico del Ecuador no será tan fuerte como el del periodo de 1997 y 1998. Esas condiciones realmente no serían similares durante el evento, que se presentaron durante el evento del niño 97 y 98. Debido a que en la biota plantónica, por ejemplo, encontramos especies de aguas cálidas y oceánicas y también encontramos en los últimos monitoreos especies de aguas frías, es decir, como que hay una pequeña mezcla, pero sobre todo al sur del país. Por ahora la Secretaría de Gestión de Riesgos ha dispuesto más de 230 albergues para atender a la población en caso de ser necesario. Saskia Bermeo, TC Televisión.